...dientes en mi tierra sobrita, ya no los embruja, al momento de sonar, es la danza nuestra, hoy me gozará, mi segunda, baile, baile, como los demás. ¡No, no, 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 seña la cintura, en su pie delante, siga la cadencia, ir usted con gracia, de una vuelta a frente, que en mi danza el ritmo, fuego tropical. ¡No, no, 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 seña la cintura, en su pie delante, siga la cadencia, ir usted con gracia, de una vuelta a frente, que en mi danza el ritmo, fuego tropical. ¡No, no, 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 seña la cintura, que en mi danza el ritmo, fuego tropical, que en mi danza el ritmo, que en mi danza el ritmo, fuego tropical, ¡Suscríbete al canal!